Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con muchísimo cariño al gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Nos une una gran amistad, pero además una gran historia. Desde hace tiempo venimos luchando juntos. Y me parece que hay que darle un aplauso, porque creo que en nueve meses ha hecho más que en los últimos seis años. Así que, Alfredo. Gracias.